Cuando dices, no puede ser, otra vez estoy triste, otra vez estoy triste, ahogado en el alcohol, y en mi fin de soledad, y arriba los borrachos. Bienvenidos, bienvenidos, por ser un tiempo, con mucho gallego, desde la fuerza de gana. ¡No! ¡Eso! ¡Oye! ¡Eso! 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 ¡Se! ¡Se!" Y quiero saber si alguien puede acertarme Si hay una mujer que me salve, ya está por la soledad Y quiero vivir por el mar, por el mar, por el mar Porque no me van a regresar, porque No me van a hacer un lugar, sin regresar No me van a regresar, porque no me van a regresar No me van a regresar, porque no me van a regresar Y quiero vivir por el mar, por el mar Por el mar, por el mar, por el mar Porque no me van a regresar, porque no me van a regresar ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Dónde están los hombres solteros! ¡Que te vayan a estar cantando los hombres solteros en esta noche! Si que gano, no hay que gano. Lo de la cueva sea. Bueno, son poquitos ateros, ¿verdad? Son poquitos ateros, ¿verdad? Pues luego se dan a ver en eso, ¿verdad?